Manifestantes del municipio de Teopisca secuestraron a tres militares y 12 trabajadores del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. En videos, se constató el momento en que teopisquenses arremetieron contra los militares. También se observa el momento en que los llevan como rehenes a bordo de una camioneta sometidos en la góndola. Asimismo, Alerta Chiapas contactó al presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, quien confirmó que fueron secuestrados seis empleados de protección civil, tres de limpia municipal y tres compactadores de basura. Las retenciones comenzaron luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementara un operativo disuasivo en el kilómetro 46 para liberar la carretera de Cuota de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez. Incluso se conoció que al momento en que un helicóptero sobrevolaba la zona del operativo fue baleado por los manifestantes. Los bloqueos de parte de habitantes de Teopisca tienen su origen luego del asesinato a balazos del alcalde Rubén de Jesús Valdés Díaz el 8 de junio de 2022. Luego de ello, vino un problema de ingobernabilidad ante la imposición del Congreso del Estado de un Consejo Municipal al frente del hermano del alcalde fallecido, Luis Alberto Valdés Díaz. A partir de ahí comenzaron una serie de acciones, como bloqueos, para exigir a las autoridades la remoción del Consejo. Este 29 de agosto, luego de una asamblea en las instalaciones del Domo de San Sebastián, unas 300 personas acordaron que realizarían cinco bloqueos, prácticamente cerrando Teopisca y San Cristóbal. El argumento de quienes se manifiestan para que el Consejo Municipal sea removido es que Luis Alberto Valdés les ha fallado en anteriores administraciones. Demasiado. No solo Teopisca, de diferentes municipios, pero ¿quién es el responsable? Los del Congreso. Ellos eligieron un presidente que ya ha sido dos veces, esta es la tercera, y si no lo quieren, pues el pueblo tendrá sus razones. Yo no soy nadie para decir quién es quién, que han sido buenos, que han sido malos, pero el pueblo se dio cuenta quién realmente, por qué está pasando esta situación. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.